Bueno, sé que esto a más de uno le gustaría hacérmelo, pero de verdad, y dejarme ahí del sitio. Le he pedido aquí a mi amigo Antonio que me pegue un crujillo de cuello. Atención, vais a presenciar. Algo que... Espera que me relaje, Antonio, espérate que me relaje. Noto como la arteria le está saltando del pulso. Venga, un testamento. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que me da un miedo esto. Siento, Antonio, que te voy a coger. Bueno, este es que es osteópata. Esto es prohibido hacerlo si no son expertos. Pero es que, madre mía, qué gustazo. Más de uno estará soñando esta noche con Sergio, el que le ha crujido a Spiderman. Bueno, pues, este hombre es el que pronto vais a ver en vídeos conmigo, donde os va a explicar una serie de hábitos para transformar vuestra salud a mejor. Ya veréis. Bueno, Antonio. Venga. Preparado, ¿eh? En los siguientes vídeos. Adiós. Yeah. Yeah. Yeah.